Mi nombre es Yalis Ramos, los saludo. En realidad este curso me ha encantado. No es la primera vez que yo tomo un curso para escribir, y particularmente novelas, porque para mí escribir un libro, en mi caso, fue cuando me gradué de periodismo. Pero escribir novelas me parecía más complicado, mucho más tenías que mantener al lector contigo, de la mano. Este curso, que para mí es un regalo, que nos da Rosemary Tapia, la mejor escritora de Panamá, lo digo porque lo he estado leyendo todo este tiempo, es un gran regalo. Entonces lo he disfrutado, y realmente se me ha caído la venda de los ojos, porque el otro curso que tomé realmente no explicaba nada. Y todos los módulos, desde el primero hasta el séptimo, Rosemary Tapia lo hace con un profesionalismo, y con ese don de dar, porque yo considero que ella lo que está haciendo con este grupo es sembrar escritores en Panamá, y el que le compre su curso. Entonces, pues, estoy muy agradecida con ella. Para mí, fue como escuchar, que Dios escuchara las oraciones que yo le pedía, y le decía a Dios, yo quiero ser una escritora, aunque sea, pues, escribir una novela, pero que alguien me lea, porque eso es lo que yo quiero ser. Y apareció Rosemary. Así que, como se dice una frase, el maestro llega cuando el alumno está preparado, y es el momento, es el momento de tomarlo, de tomarlo en serio, tampoco para ponernos nerviosos, porque nos está diciendo, vamos poco a poco, yo voy a estar aquí, yo voy a ser tu coach, yo te, cualquier pregunta que tengas, no tengas temor, escríbeme, y es cierto, Rosemary, cuando tú le escribes, ella te contesta. Así que yo estoy muy contenta, muy alegre, y en realidad para mí es un honor haber tomado este curso con Rosemary Tapia, y los invito, pues, a todo el que quiera, cada vez que ella prepare un nuevo curso, pues, yo quisiera estar allí y comprarlo, porque sí quiero aprender mucho de ustedes. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.